Continuamos con más del programa y yo sé que muchísimas personas están esperando este gran evento que ya, ya se viene. Tuvimos algunos problemas que no se puede realizar todavía, pero se va a realizar. Por eso es que lo tenemos acá, Carlos Arupayo, bienvenido. Así es, Vero, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la entrevista, contentísimo estar acá en el programa y bueno, más aún porque ya, señores, tenemos fecha confirmadísima. Ahora arrancamos en agosto este gran evento que se viene con todo, como es Motoshow Freestyle Internacional. Acrobacias en el aire con estos motociclistas internacionales que estarán llegando a nuestro país para hacernos vivir un evento a pura adrenalina. La verdad que es un evento nunca antes visto. Lo bueno es que las personas todavía pueden ir a comprar sus entradas. Hay sectores y precios además súper accesibles para todos. Exactamente. La verdad que estamos nosotros muy contentos porque hay muy buena aceptación del público. Se está haciendo esperar un poquito, ¿no es cierto? Este evento, pero estoy seguro de que va a valer la pena asegurarle al público de que corran por sus entradas. De verdad que se están vendiendo como pan caliente. Arrancamos toda esta travesía aquí en Santa Cruz de la Sierra el próximo 10 de agosto, donde vamos a poder vivir este gran evento donde llegan motociclistas internacionales, como te decían, para hacer acrobacias a más de 20 metros de altura. Imagínense, así como vemos en las imágenes, la verdad que se viene un show de alto impacto de adrenalina pura para que usted no se lo pierda. Tenemos dos sectores, Verónica, aquí en Santa Cruz. Muy accesibles las entradas. Está el sector general a tan solo 150 bolivianos y el sector extremo, bien cerquita a la pista donde estarán estos motociclistas, a tan solo 200 bolivianos. Y estamos con un lanzamiento, ¿no es cierto?, por nueva fecha, con la preventa a tan solo 100 bolivianos. Verónica, para que la gente corra ya mismo a comprar sus entradas, hacer su reserva al número que aparece en pie de pantalla, o a dirigirse también a la avenida Roca y Coronado, tercer anillo interno, en el restaurante La Bodega Boliviana, donde tenemos nuestro punto de venta habilitado. Yo sé que a muchos les va a encantar, entonces se viene nuevamente preventa a 100 bolivianos. ¿Hasta cuándo va a ser la preventa? ¿Qué lo podemos decir? Hasta agotar el stock, querida Verónica. Decirle a las personas que corran por sus entradas, hagan su reserva, búsquenlo en las redes sociales también, pongan hashtag motoshowfreestyle, les va a salir toda la información porque se viene un gran evento, pero además de estos motociclistas internacionales que vienen a hacer las acrobacias, a volar prácticamente con las motocicletas. Vamos a tener un cuerpo de baile, street break dance, baile callejero, para que amenice también este gran evento. Vamos a tener exposición de diferentes tipos y estilos de motocicletas. Hay una motocicleta, te cuento, que mide algo de 6 metros de larga. Una motocicleta espectacular que estará en exhibición la noche del 10 de agosto aquí en Santa Cruz de la Sierra. Además también que Excalibur le estará poniendo toda la energía, todo el power con el rock cruceño presente en el Cambódromo. Quinto anillo a un costadito, ahí está el Estadio de los Fabriles, lugar donde vamos a vivir toda esta locura, toda esta noche de pura adrenalina con el motoshowfreestyle internacional. Entonces vamos a tener un show imperdible, además buena música, van a ver azafatas, modelo motocicleta. Y algo que yo escuché por ahí, que quiero que me confirme, ¿va a poder participar alguna persona del público para estar ahí en medio de todo el show? Por supuesto Verónica, se vienen muchas sorpresas estos pilotos internacionales, de verdad que vienen con toda la energía, vienen con muchas sorpresas. ¿Quién sabe? Y la vemos a Verónica ahí subida en una moto, ¿no? Volando por los aires. Me animo, de verdad que quisiera verla de cerca, a mí me gusta mucho la adrenalina. Yo sé que a muchísimas personas también que nos están viendo, así que no se pueden perder esta oportunidad. Repitamos la fecha, por favor, para que ya vayan, ya mismo vayan a comprar sus entradas, porque estamos con pre-venta, hasta adoptar esto y no se pueden perder. Exactamente, a tan solo 100 bolivianos no se olviden la pre-venta por relanzamiento de nueva fecha, 10 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, en el Cambódromo Quinto Anillo, en el Estadio Los Fabriles. El 13 de agosto nos vamos hasta Cochabamba, ahí vamos a estar en el Deportivo Calacala. Y el 19 de agosto estamos en la Ciudad Maravilla, en la Ciudad de La Paz también, en la zona de Cotacota. Así que a todas las personas que se vayan alistando para vivir una noche de pura adrenalina, un gran evento que se viene de calidad internacional, mi gente, con Motoshow Freestyle Internacional, llegan las motos voladoras a Bolivia. Bien, ahí está la invitación entonces para todo Bolivia, atentos porque se viene este show tan esperado para todo Bolivia. Ahora sí, muchas gracias Carlitos por habernos acompañado. Gracias a vos. Damos un pequeño corte y hablemos con más.